No, dale, le hago un pi ¿Qué crees que ha de pasar? Hacen el pañal Mirá el pesculo, mirá Mirá el pesculo No, dale, le hago un pi Bueno, so No corras ¡Espacio! 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 No, Luz Espera, le quedan con trazo el sol, mirá lo que hago, eh No, Luz No, Luna